De pequeño se le cayó a nuestra madre como cinco veces de los brazos. Y así se ha quedado. Ah, vale, vale, vale. Entiéndote, entiéndote. ¿Qué? ¿Qué pasó? Alfonso… No, Alfonso, cuando estaba pequeño, se peleó con la mano… ¡No, Kana, que no me hables así, que no soy imbécil! Sí… Ahora yo no te llego a ligarte, Susana, imbécil. ¿Tienes hermanos? Eh… No, soy hija única. Se nota. Estoy aquí solita. Se nota que te hicieron con cariño. Ay, qué bonito. Tú. Eres de signo de… No, no, no. Tú. Eh, hola, Susana, ¿qué tal? ¿Algo que decirme? ¿Con que me estás engañando, Alfonso? Este bagre solo quiere nadar en un lago, este bagre. Hasta aquí se acabó. ¡No, Susana, no, por favor! Si nunca empezó nada, nunca me quisiste, Susana. Este bagre te ama. Este bagre te ama, Susana. No.